Mordidos de víbora, normalmente tengo un promedio de 20 al año, igual el calor hace que el animal salga del lugar donde está invernando, cuando llueve hay más incidencia, también se mueven más los animales, pero va a empezar a haber mordidos de víbora, y mordidos de vida negra de araña, probablemente 5 o 6 casos al año, y lógico se contrarrestan con los sueros, o agoterapicos que tenemos en existencia, pues las de víbora no son de la ciudad, son del campo, y de arañas en la periferia, también en las colonias, y en el campo también, colonias de muy bajos recursos, las invasiones.